Va a pasar idénticamente lo que ha ocurrido en todas y cada una de las ocasiones que hemos tenido algo así siempre. Nos levantábamos el día de ayer con otro anuncio a la apertura del mercado americano de que Grayscale vuelva a vender 12.000 bitcoins. En esto estamos de que llevan algo más de dos semanas, porque nos encontramos a viernes, empezaba el miércoles, y ya han superado con creces los 100.000 bitcoins vendidos, ahora mismo por unos 115.000 bitcoins que habría vendido Grayscale. Y a esto se le suma que ayer a la tarde teníamos una noticia bastante importante, y es que Estados Unidos daba luz verde para que el propio gobierno vendiese 130 millones de dólares en bitcoin que tendrían del hackeo de Silk Road. Para que nos pongamos en idea, todo esto, ahora mismo, son noticias bastante negativas, pero de eso no es lo que queremos hablar en este vídeo, es de lo que pasa cuando tenemos este tipo de noticias. Venimos, señores, de un pullback de nada más y nada menos que el 20%. Vende las noticias con toda la problemática que ha habido con los ETFs. Grayscale vende más de 100.000 bitcoins. Y ahora se le suman a todas estas noticias que Estados Unidos también va a empezar a vender. Ahora, y en este caso ya vamos a ser un poquito ciertos, lo de que Estados Unidos venda, la cantidad que ha dicho es totalmente irrelevante. Porque para que nos hagamos una idea, van a vender 2.200 bitcoins. 2.200 bitcoins. Teniendo en cuenta que todos los días están vendiendo más de 10.000, pues un poquito más, un poquito menos, no acabará notándose en el precio. El problema no es el propio dato como tal, que vendan 2.000 bitcoins. Es la propia noticia lo que hace impulsar esos cambios psicológicos en la mente de los traders de bitcoins. Y todo eso estaría pasando en un momento muy peculiar, que ya lo hemos hablado por el canal. Estábamos en una muy buena zona de rebote y ahora vamos a enseñar el largo que abrí hace un par de días. Pero que es lo importante y sabemos el día de hoy, señores, qué es lo que está pasando con los libros de órdenes, qué es lo que está pasando en los mapas de calor. Porque hay una cosa bastante interesante. Como veis por pantalla, cada vez que hemos estado en una zona bastante relevante para el precio, y que de normal de ahí Bitcoin ha hecho un pivote, para arriba o para abajo, porque pasa de las dos maneras, el mapa de calor nos mostraba diferentes barreras. Podemos empezar rápidamente con el primer movimiento en 2021 del bullrun, que tenemos una primera pequeña barrera que nos hacía que el precio cayese. Podemos ver cómo ha ocurrido en diferentes ocasiones cuando nos encontramos en la parte baja. Y sobre todo importante, si os dais cuenta, mirad aquí a cada retroceso. Cuando quieren frenar el retroceso, lo tienen. En el top, cuando quieren frenar el top, lo tienen. Pasaba exactamente lo mismo, y vamos a ir ya un poquito más rápido, por ejemplo, en FTX. También pasaba cuando estuvimos en la zona de los 25.000, 26.000 dólares, para que el precio no acabase subiendo más. Y ahora, e importante, porque lo hemos tenido totalmente en blanco, que de normal no se suelen ver estos. Entonces, en 50.000, lo tenemos aquí en blanco, para que el ETF de Bitcoin no consiguiese superar los 50.000 dólares. Y por eso se quedaban esos 49.000 dólares, con el libro de órdenes muy cargado. ¿Y qué es lo que está pasando ahora, señores? Pues exactamente lo mismo, pero por la parte baja. Ahora, en estos momentos, están poniendo diferentes barreras en el libro de órdenes para que el precio no caiga por debajo de 38.000 dólares. Y como podemos ver, señores, este gráfico que nos coge el historial de todo lo que habría pasado en Bitcoin, se remonta ya prácticamente dos años, en los que cada vez que empezamos a ver barreras relativamente importantes, que se prolongan por el tiempo, suelen ser para servir de pivote, servir de resistencia, servir de soporte. Y aquí vamos a lo mismo, y que ya lo hemos dicho más de una vez. Qué casualidad que todo esto esté ocurriendo ahora mismo, cuando todo el mundo está con noticias negativas. Qué casualidad que esto esté pasando cuando todo el mundo espera un rebote superprofundo a 30.000, 32.000, 33.000 dólares. Pero como se dice en el mercado, las casualidades no existen. Las noticias lo único que hacen es despistar y hacer que de aquí, psicológicamente, tomes malas decisiones. En estos momentos, las noticias importantes que tenemos que tener en cuenta son las que hemos visto. Han mandado 12.000 bitcoins el día de ayer y mandan bitcoins cada día lectivo, de lunes a viernes, a la apertura del mercado. Este vídeo se subirá para más o menos las 3 aproximadas horario español. El mercado hable media hora, una hora después. Entonces, cuando tengamos el vídeo, si me seguís por Telegram, veréis si han vuelto a meter más bitcoins para el día de hoy volver y seguir vendiéndolos. A todo eso se le suma que también tienen luz verde para vender estos 130 millones de dólares que habrá que ver, nos meteremos ahora si los han vendido ya, o lo planean vender hoy, o lo planean vender el lunes, o a ver cuándo lo acaban haciendo. Pero como hemos dicho, 130 millones, teniendo en cuenta la carga de bitcoins que hemos estado teniendo estos últimos días, no se me hace muy relevante, señores. Si me estuviesen diciendo 10.000, 15.000, 20.000 bitcoins, entonces empezaremos a pensar, bueno, que si sumas eso a lo que hace Grayscale, podríamos tener un flujo bajista más alto de lo normal. Ahora, esto ya no son novedades para muchos, pero como están ahora funcionando las carteras de los ETFs de bitcoins, es, digámoslo así, de una manera neutra. ¿Por qué decimos neutra? Porque Grayscale sí está vendiendo una cantidad de dinero increíble. Pero, el resto de ETFs, por el otro lado, están comprando prácticamente lo mismo, un poquito abajo, un poquito arriba, dependiendo del día. Y es que por aquí vemos que ya en estos momentos Grayscale habría vendido unos 4.000 millones de dólares de cuando se sacaba este gráfico. Ahora mismo ya va por los 5.000 millones de dólares. Pero por el otro lado tenemos a BlackRock, que habría comprado prácticamente 2.000 millones de dólares, en estos momentos ya son 2.000 millones de dólares, y por el otro lado el de Fidelity con 1.600 millones, y si seguimos con 500 millones, 500 millones, etc. Acabaríamos llegando a que el flujo de dinero que habría entrado por los ETFs, en cambio a lo que habría salido, pues más o menos nos saldría neutro. Un poquito arriba, un poquito abajo. Y por eso, en estos momentos estamos aguantando el precio. ¿Cuál es la buena noticia de todo esto? Todo lo que está vendiendo Grayscale en algún momento va a acabar. Al ritmo que van, señores, han vendido 110.000 bitcoins en dos semanas. Les queda medio millón de bitcoins. Estamos hablando de que al ritmo que van, única y exclusivamente, pueden llevar este ritmo durante dos meses y se habría acabado. A lo mejor, en las próximas semanas, vemos que el ETF de Bitcoin no acaba trayendo tanta liquidez, como teníamos pensado, y en vez de ser neutro, tira un poquito hacia abajo. Pero este ETF va a seguir trayendo liquidez para el futuro, para los meses venideros, para cuando venga el halving, para ese abril cuando vamos a empezar a tener el halving, mientras que por el otro lado, Grayscale, en algún momento se va a quedar sin bitcoins, y en algún momento esa presión bajista va a disminuir. Pero ya sí que sí, vamos a pasar con análisis técnico, los indicadores que solemos traer al canal y ver qué es un poquito lo que está pasando. Porque dejábamos el anterior vídeo, lo que teníamos el día miércoles, estando en esta zona de aquí, más o menos en la zona de los 39.650 dólares, por debajo de toda esta zona. ¿Y qué es lo que veíamos? Oye, importante dato, ¿dónde estaba rebotando el precio, señores? ¡Pum! En la zona de interés. La tenemos muy clara, la podemos poner en diario para que todo el mundo lo vea. Al igual que en anteriores ocasiones habríamos tenido la zona de rebote exactamente igual. Ya hemos visto de dónde sale esto, simplemente serían las áreas de valor del bullrun anterior, porque se respetan totalmente a la perfección. Y ahora mismo la línea que se nos está acercando poco a poco es la primera desviación del BWAP que nos podría servir como un soporte de una tendencia alcista. Si en algún momento lo perdemos, estaríamos en un contexto en el cual estamos ya empezando a lateralizar para algo más de largo plazo, empezar a lateralizar para uno, dos, tres meses, como hemos hecho con anterioridad, como hemos tenido en este momento desde prácticamente marzo de 2023 hasta finales de año en el que estamos lateralizando seis meses y esto es algo que Bitcoin suele hacer y que no hay ningún tipo de problema. Con esto contado vamos a quitar ya el gap de la CME que tenemos por aquí y vamos a empezar a ver los indicadores que tenemos y ver el trade que tenemos abierto de antes. Número uno e importante, ¿cuáles son los objetivos a nivel de análisis técnico que tenemos para este rebote? Porque recordamos, sí hay malas noticias, pero lo que estaremos buscando principalmente es un rebote y si hace suelo ya empezar a pensar en compras. Número uno, el primer área de valor, porque en este canal nos basamos en volúmenes, en la zona de los 42.800. Aún le queda un poquito, sería el primer objetivo y ya empezar a pensar en mover diferentes profits. Y luego el siguiente importante, la siguiente zona de volumen, que la tenemos también por aquí a la izquierda, que sería nada más y nada menos que en la zona de los 43.844.000 dólares aproximados. Esas dos zonas, si el precio acaba subiendo durante los próximos días, acabarían concluyendo como un rebote sano de toda la caída que hemos tenido y a partir de entonces es donde tendríamos que ver qué es lo que va a pasar con Bitcoin. Porque hay que entender una cosa muy simple, señores. Ahora mismo nos encontramos entre dos zonas de interés, entre medias de la parte alta y la parte baja y estamos aquí lateralizando. Esto no suele ser común, de normal suele tender a lateralizar más cerca de una zona que de la otra. Quiero decir, o podemos lateralizar cerquita de la zona de los 46.000, 47.000, 48.000 dólares o podemos lateralizar sobre la zona de los 39.000, 38.000 dólares. Si se pone a lateralizar aquí, sería crear un nuevo valor, un nuevo valor diferente al que hemos tenido anteriormente. A lo mejor pasa, el mercado ya sabes es impredecible, pero no suele ser lo que acaba ocurriendo. Con estas dos zonas de take profit para los próximos días, que las tenemos por aquí, por la parte alta, vamos a empezar a ver rápidamente qué es lo que ha pasado con las liquidaciones de Bitcoin que teníamos a corto plazo. Y es que en estos momentos, ¿qué es lo que tenemos, señores? Pues que las liquidaciones de corto plazo prácticamente todas han sido cogidas. Nos faltaba una en las 41.500 y ya, con este mechazo, lo acabarían cogiendo porque este gráfico está un pelín desactualizado. Ahora mismo las únicas liquidaciones que nos quedarían, si en algún momento se acaban dando, serían en la zona de los 38.500, que por ahora ya, en un gráfico de corto plazo, porque esto solo nos dura 5 o 7 días, se nos quedaría bastante lejos. ¿Y qué es lo importante de todo esto, señores? Dos cosas. Número uno, pasemos ahora con Coin Analyze, gráfico muy corto plazo. El Open Interest estaría relativamente creciendo. Ese dato es importante a tenerlo en cuenta. ¿Qué significa lo del Open Interest? Muy fácil. ¿Cuánto de apalancados está la gente desde el apartado de futuros? Si hay muchos apalancados desde los futuros, eso es un problema malo, porque significa que va a haber liquidaciones en el corto plazo. En estos momentos estamos viendo como ya hemos visto que el Open Interest está por encima de la media que ha tenido durante las últimas semanas. Con ello, mucha precaución a que tengamos un mechazo liquidatorio después de este movimiento al alza. Pero, ¿cuál es lo bueno de todo esto? El otro indicador que comentábamos en el vídeo anterior, y que es súper importante tenerlo en cuenta, el gráfico que estáis viendo por la parte baja, esta especie de anil de naranja, estábamos hablando de nada más y nada menos que las compras, ventas, a mercado del spot. Quiere decir, solamente estamos viendo el spot en estos momentos. El día miércoles mostrábamos la divergencia que estáis viendo por aquí por pantalla. Mientras que uno hacía una pata bastante más baja de retroceso, en el spot se estaban dedicando a comprar y haciéndolo prácticamente parejo. Con ello teníamos una pequeña divergencia alcista, y no solamente acababa subándose esa divergencia alcista, sino que para el día de ayer, ¿qué es lo que teníamos? Mirarlo por aquí. Mientras que teníamos esa divergencia alcista, el precio se quedaba totalmente lateral. Y por parte del spot, lo único que han hecho es acabar subiéndolo. Llevan comprando toda esta lateralización, mientras que los futuros estarían vendiendo. En estos momentos, señores, este movimiento tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta a un rebote, porque desde todos los ángulos, aquí tenemos al spot, nos estaría indicando que el precio tiene una muy buena subida. Todo esto que estamos viendo aquí no son nada más y nada menos que divergencias alcistas. En el spot, que es donde nos interesan, desde la que os he mostrado yo por aquí, en el cual, obviamente, estamos viendo esta pequeña divergencia, a la que tenemos de que el precio totalmente lateraliza durante toda esta zona, y por el otro lado, desde el spot se están dedicando a comprar. Dos divergencias alcistas desde el spot que nos vienen muy bien. Y a ello, obviamente, hay que sumarle el gráfico que hemos visto al principio del vídeo, el cual nos muestra cómo estarían las órdenes del libro de órdenes, del mapa de calor. Y lo que estamos viendo es que, obviamente, cuando tuvimos el ETF, y lo podemos ver por aquí, señores, es una de las pocas veces que el libro de órdenes, el mapa de calor, se ha puesto blanco. Quiere decir, hay una gran, 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 gran cantidad de órdenes de venta. Para que nos hagamos una idea, nos tenemos que remontar a cuando intentaron levantar el precio en la zona de los 35.000 dólares aproximadamente, o nos tendríamos que remontar al techo, y ni siquiera está blanco, blanco, blanco. Es una zona bastante importante lo que acaba de pasar con el ETF, y había muchísimas entidades que no querían que el precio pasase de los 50.000 dólares. ¿Y qué es lo que nos estamos encontrando? Exactamente lo mismo, ahora no está blanco, pero sí que es verdad que, como estáis viendo, está totalmente anaranjado, y nos está indicando desde un punto de vista que, oye, hay mucha gente que está interesada en comprar en esta zona. Y recordad lo que ha pasado en anteriores ocasiones, podéis ver el gráfico, hacerle zoom. Lo tengo puesto en Twitter, lo tengo puesto en Telegram, para que lo amplíes todo lo que queráis. Cada vez que nos encontramos este tipo de movimientos en plena caída, porque es el dato importante, mirarlo aquí cuando lo hemos tenido, cuando venimos de una tendencia cista, mirarlo aquí cuando vienen ya de una caída, o vienen de una subida. Esto suele servir como un pivote muy importante. Veremos obviamente qué es lo que acaba pasando en los próximos días, y a continuación se acaba aquí la caída, y empezamos a lateralizar, o por el contrario, seguimos con un retroceso más profundo. Teniendo en cuenta que la zona de interés está en los 38.000 dólares, me parecería una muy buena e importante zona a tener en cuenta, y no pensar en precios totalmente descabellados por la parte baja. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Oye, ya hablábamos de un trade a corto plazo que abrimos hace unos días. En estos momentos lo tenéis aquí por pantalla, que bueno, ya está totalmente protegido, lo abrimos en los 39.500, en los 39.500 está puesto el stop loss, y en estos momentos, ¿dónde tengo el take profit? Pues exactamente donde yo os lo he comentado sin ningún problema, aquí, en la zona de los 43.600 aproximadamente, 43.600, 43.700, para ver si acaba subiendo. En estos momentos simplemente unos pequeños dólarcitos arriba, tampoco hay mucho que mirarlo, hay que esperar a que acabe teniendo movimiento para ya empezar a ganarnos los dólares que nos acaban interesando. Recordad que si os interesa el exchange o ver mi operativa, tenéis un link justo abajo en la descripción. Espero que os haya gustado el vídeo, dejadme un like si es así, y si os gusta mi contenido no os olvidéis suscribiros. Espero que os haya gustado el vídeo, pasar un increíble fin de semana, y nos vemos el lunes. Hasta la próxima.